Bueno, un videoclip musical, yo lo he dicho por activa y por pasiva, cuando el artista no está todavía muy bien posicionado, no es un elemento. O sea, creo que es tirar el dinero o hay otras prioridades importantes para invertir ese dinero que no gastarte en un videomusicado cuando todavía no tienes comunidad. ¿Por qué? Está visto y comprobado que la gente, si el artista no está asentado, el vídeo no provoca efecto. E incluso el videolíric tiene más impacto que el vídeo oficial en muchísimos artistas. Entonces, yo prefiero que invertáis en otro tipo de vídeo donde se os vea de manera... No sé si... Bueno, ahora os voy a poner un par de ejemplos. Donde se os vea de una manera más auténtica y más cercana que es lo que el público quiere.